Los brackets, bueno, hay dos tipos de aparatología que se le puede poner a los niños. Cuando son más pequeños, cuando tienen la dentición temporal todavía, los dientes de leche se usa ortopedia. La ortopedia es un tratamiento que va dirigido a estimular el crecimiento de los huesos. Por lo tanto, no estás tratando de modificar la angulación de los dientes. Ya cuando los niños tienen la dentición permanente, entonces ya se utilizan brackets, los cuales están diseñados para corregir la angulación de los dientes permanentes. ¡Gracias! ¡Gracias!